Hola gente, el huracán ETA entró con fuerza, como los medios independientes estuvieron alertando desde antes. Mientras, la dictadura por su lado tuvo tiempo para ordenar a sus fanáticos hacer videítos poniéndose a la orden portando las banderas del régimen, de orientar a su batería personal de medios que hicieran notas para agradecer la buenísima gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario. Es decir, tuvieron tiempo de echar a andar toda su millonaria maquinaria de propaganda, pero no para prepararse y proteger a la población afectada por el huracán. Las imágenes de las lluvias, los vientos y las inundaciones son aterradoras, la destrucción es obvia y las comunidades tradicionalmente olvidadas han sido seriamente afectadas. Ante todo esto, los dictadores priorizan su imagen y las oportunidades que esta nueva desgracia les puede atraer. Las inundaciones en la temporada lluviosa, como sin huracanes, son ya una constante, no solo en olvidado Caribe, sino también incluso en varias de las ciudades principales de Nicaragua. Culpa del voraz despale del que la dictadura es claramente responsable. La normalización de estas desgracias periódicas es tanta que incluso los ciudadanos han dejado hasta de exigirles a sus autoridades edilicias que hagan algo para arreglar esos problemas en los mismos cascos urbanos, ya no digamos en los sitios más alejados. Es así que las tragedias causadas por fenómenos naturales se ven aumentadas por la normalización, una vez más, de un sistema autoritario que solo sirve para reprimir, pero no para solucionar las problemáticas tradicionales de la población. Es decir, incluso en estos escenarios pagamos el costo del desastre mayor de nuestra nación, tolerar a un régimen incompetente, autoritario y corrupto. Cuidémonos pues unos a otros, como hermanos, porque es obvio que el régimen Ortega Murillo no está por la labor. Cambio y chao.